Aquí presentamos los 5 mejores aspiradores para pelos de mascotas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Sark Lift-Away, aspiradora vertical NV601 Ucate perfecta para eliminar el pelo de las mascotas familiares, esta aspiradora vertical es silenciosa y se ocupa de la tecnología antielérgica. Es extremadamente simple de utilizar y también está dotado de un gran poder. Número 4. Boch BCH6 ZOZO Pro Animal Aspirador sin cable con kit de accesorios. La marca Bosch ha puesto a tu disposición esta aspiradora tipo escoba que te ayudará a moverte y también a chupar el pelo de tu mascota. Es una herramienta ligera y apta para todo tipo de superficies. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Bissell Pet Hedger Asher Aspirador Vertical. Acumular polvo y el pelo de la mascota de tu familia desde cualquier habitación de tu piso es una tarea básica con estas herramientas. Cuenta con dispositivos que sin duda le permitirán llegar a ubicaciones difíciles. Número 2. Miele Blizzard CX-1 Cátido G Powerline Aspiradora. Específicamente fabricada para eliminar las pelusas tanto de los perros como de los vatos, esta aspiradora es eficaz y además muy higiénica, gracias a su filtro EPA, ideal para quienes padecen alergias. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Dyson V7 Animal Extra Aspiradora sin Cable. Limpiar en casa nunca ha sido tan fácil como con este electrodoméstico. Tiene una batería sin impacto de memoria que te proporciona media hora de energía. Se convierte en una aspiradora portátil y también se recomienda para esquinas y lugares difíciles. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.